Una de las novedades que está presentando Panasonic en el CES 2018 es esta solución que utiliza tecnología de RFID con reconocimiento de rostros. Estas etiquetas en cada uno de los productos de estas botellas hacen que la información de cada producto esté incluida. Al ponerlo en esta base y identificar con este módulo, la persona va a ir a una tienda por departamentos y va a comprar. Pone la botella encima de la base y de inmediato le sale la información de cada una de las botellas que está poniendo. En ese momento la persona ya puede proceder con su compra y la puede enviar a su hogar, puede llevarla para salir o si está en algún restaurante puede tomarlas para ese momento. Entonces es una solución que presenta Panasonic. Este es el reconocimiento de rostros y hace que las personas cuando vayan a hacer la compra identifique toda su información de su tarjeta de crédito. Ya está enlazado a su tarjeta de crédito y la información de los productos está en cada uno de ellos en la base para que de esta manera puedan comprar de una manera mucho más sencilla. ¿Qué es la información de Panasonic? ¡D standpoint! !